Ah, mami, que eso da vuelta a la redonda. Sí. Tienes razón. Eso se mueve a la redonda. Ah, por eso que este carro tiene tanta oportunidad. ¿Qué es lo que vive eso? En tierra y pájaros. Mira los pozos petroleros. O sea, que tiene cuatro. Mira los pozos, mira, mira para allá. Todos los pozos petroleros que hay por ahí. Dios mío. Mira ese panel Sazar. Ajá. Eso van a enseñar, mami, todo eso. Ah, mire, es verdad, mami, los costos tan claros. Las máquinas dan vuelta a la redonda. Oye, pues una cosa bien hecha. Mira esa antena. Dime dónde están los transformadores de aquí. ¿Tú sabes qué significa eso, mami? Que estas luces las prenden para trabajar. Es una luz que hay ahí arriba. Oh, sí. Mira los transformadores de aquí. No, exacto, donde quieras, donde quieras. Pero diré el tamaño. Sí, pero hay tres. Tres de 25, son 75. Y la luz de doña amor, que es piedra, mami. Yo me quedo sorprendido. Mira dónde ellos viven. Donde ellos viven. Oh. Cuidado. Ah, no, es más para allá. Tú, aquí yo creo que estoy llegando a una playa. ¿Qué pasa? Mira los fotos, David. Es una más tapa. todo esto se toca petróleo yo voy a trabajar mira, ella vive en la rb parate pavé mira, rb9 dale no sé si se pendeje pendeje pero vamos por aquí mismo no, o se va a salir por allá mismo si, por aquí por allá de la acela por aquí allá creo que hay ahí que yo voy a ver no, y como se ve que están montando allá de pintuales todas las cosas no sé mira otro pozo ya ellos son dueños de esta tierra mal eso es lo que pasa 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 esto es chungi pero aquí vende bien la cabeza Mira desde aquí, desde aquí, desde ahí, no es tamaño del suelo No, yo te voy a decir, desde ahí Mira, mira ela Mira, mira Mira, mira 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 Mira, mira ¿Qué diablos? Mira Ya, no ¿De acuerdo? Claro ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Right ¿Qué diablos? Gracias.